Vamos a ver. Suma de fracciones. Vale. Si yo me como... Problema. Si me como la mitad de una tarta ahora y un cuarto esta tarde, ¿cuánto me queda de comerme de la tarta? Me como la mitad. Luego me como un cuarto de la tarta entera. ¿Cuánto me queda? Un cuarto. ¿Por qué? ¿Y cómo expresas en forma de fracción? Que es el toque to. Suma lo que te has comido. Un medio más un cuarto. ¿Y para sumar? ¿Qué hago? ¿Quién ha dicho ocho? ¿Quién ha dicho ocho? Mínimo con múltiplo es cuatro. Cuatro entre dos, dos por una, dos. Cuatro entre cuatro, uno. Uno por uno, uno. Te has comido tres cuartos. ¿Cuánto te queda? Un cuarto. ¿Cómo se expresa eso en forma de fracción? Es que es muy fácil ver qué es eso. Pero hay que saber por qué. Entonces hay un número que sale mucho y que la gente no lo ve. No sé por qué, pero no lo ve. Si tienes una tarta, lo que te queda es una tarta que tenías al principio menos tres cuartos de la tarta. ¿Cómo se hace esta operación? Truco. ¿Qué ha dicho la relación? Cuatro por uno, cuatro menos tres, uno. Un cuarto. Ese es un truco. Te puedes hinchar, hacer esto. O puedes ser inteligente y tarda menos. Cuatro por una, cuatro por dos, tres, uno. Un cuarto. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. La resta. ¿Cuándo sirve la resta? Tengo. Igual que la zona. Tengo. ¿Cuánto tengo? Un medio de tarta. Puse la mitad. Y me como. Un tercio. De tarta. ¿Cuánto me queda? ¿Y esto cómo se hace? ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo? Seis entre dos, tres por uno, tres. Seis entre tres, dos por uno, dos. Tres menos dos, un sexto. Ahora, ¿para qué sirve multiplicar? Multiplicar sirve para calcular una parte de otra parte. Por ejemplo, yo vine a una discoteca y hay 500 tías. Le entro a tres décimas partes. Le entro. Y de ella me dicen que sí un quinto. ¿Con cuántas tías me lío? Esa no sé. Con una de cinco, ¿no? ¿Cómo que no? No. Me lío. Con un quinto de tres décimos. No. Un quinto de tres décimos. Las que me... A las que no le entro no me valen. Tres décimos. Pero de esas que le entro, solo una de cada cinco me dice que sí. La demás que están locas. Te van a preguntar, ¿qué fracción de tías me dices que sí? Tres partidos de cincuenta. La multiplicación es en línea. ¿Vale, Aymar? Lo que ha dicho. La rana. Y ahora, ¿cuántas tías son esas? Multiplicar una fracción por un entero se debe para calcular la cantidad total. Tres. Cincuenta avos de quinientos. No. Más fácil. Quinientos entre cincuenta. Diez por tres. Treinta. Me lío con treinta tías al oso. Lo siento, porque yo tenía amigos que eran así. Que iban por probabilidad. O sea, no es que a una tía le gustara y hablaban con ella. Sino que iban a por todas. Venga, saco. Y claro, al final, alguna... Pues sí. Pero tenían que tener cuidado que no lo vieran las demás. O sea, si lo ven las demás, entrando la toa, no vale. Tiene que ser... Es que un buitre tiene que tener conocimiento. ¿Para qué sirve la división? ¿Para qué sirve la división en fracciones? ¿Para multiplicar en cruno? No, para multiplicar en cruno. ¿Para repartir? ¿Para repartir qué? Es que estás dividiendo una fracción. Un problema tipo de esto es... Tengo medio litro de veneno. ¿Cuántos vasitos de... ¿O no? ¿Cuántas cápsulas... ¿De cuántos? ¿De un décimo de litro puedo llenar? Entonces yo divido el medio litro que tengo entre un décimo, que es lo que tiene cada cápsula. Y esto sería... Uno por diez, diez. Dos por una, dos. Diez entre dos, cinco. ¿Vale? Lo veo, ¿no? Medio litro es la mitad de un litro. Un medio. Entre... Un décimo que cabe en cada una... Son cinco. Puedo hacer cinco pastillas nomás. Para matar cinco alumnos. Ahora, los problemas. Yo voy a ir por los gordos. ¿Tenéis la hoja, no? No. Pues yo voy a ir por los pollugos. ¿Cómo? Por más... El diecinueve. Es que lo vamos a ir haciendo. Pues yo voy a ir. Pues yo voy a ir. Pues yo voy a ir. Gracias.